En Colombia aumentó a 39 el número de muertos por el deslave en la carretera que une Quibdó con Medellín. Ocurrido el viernes, decenas de rescatistas buscan más personas atrapadas bajo el deslizamiento de tierra que ocurrió cuando la ladera de una montaña se desprendió cayendo sobre varios vehículos y un grupo de residentes que se encontraba en ese sector. Gracias por ver el video.